Con nosotros, Fausto Rosario de Acento, con un filetico esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Nuria. Por supuesto que para nosotros es muy importante lo que hace la Cámara de Cuentas. Obtuvimos una decisión de la Cámara de Cuentas del pasado 14 de octubre, creo que esa es la fecha. El Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó como definitiva la auditoría a la gestión de Víctor Díaz Rúa, el ex ministro de Obras Públicas, o ministro de Obras Públicas, en la administración pasada del doctor Leonel Fernández. Bueno, estudio que estaba esperando la fiscal... Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, que había pedido, exigido, solicitado que le entregaran las auditorías que tenía la Cámara de Cuentas. Vamos entonces a puntualizar algunas cosas. ¿Qué dicen importantes? Porque a veces esos informes son largos. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Mira, es un informe muy largo y nosotros hemos recibido copia del informe y hemos tenido que leerlo muy detenida y detalladamente. Julián Herrera hizo un trabajo que fue dividido en cuatro partes, cuatro reportajes hemos publicado esta semana en acento sobre las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a la gestión de Víctor Díaz Rúa a partir del año 2010, 2011, 2012 en el Ministerio de Obras Públicas. En primer lugar, la Cámara de Cuentas determinó que hay manejo irregular de aproximadamente 60 mil millones de pesos en el Ministerio de Obras Públicas. Ojo, cuando decimos irregular nos referimos en el lenguaje de la Cámara de Cuentas no a que ese dinero ha sido robado o a que ese dinero ha sido malversado, tomando en cuenta que incluso Víctor Díaz Rúa sale esta semana en una encuesta como una de las personas señaladas como corruptas. No, se trata de señalamientos irregulares en el sentido de mal manejo del presupuesto, contabilidad inadecuada, registros de cuentas por parte del Ministerio de Obras Públicas de forma inadecuada, contratación de mano de obra sin sustento. Pero un desorden de esa magnitud también conlleva el mal de muchas irregularidades. Por ejemplo, uno de los casos que se critica al Ministerio de Obras Públicas es tener múltiples cuentas en bancos comerciales del Ministerio de Obras Públicas. 15 cuentas diferentes. Y los fondos que recibe el Ministerio de Obras Públicas, no por vía del presupuesto nacional, sino por vía de pagos por parte de ciudadanos o de instituciones o de personas por determinados servicios, esos fondos no se sabe qué pasaba con ellos o se manejaban de manera irregular. La Cámara de Cuentas sugirió el cierre, por ejemplo, de prácticamente todas esas cuentas que se mantienen de forma irregular. ¿Qué determinó también la Cámara de Cuentas? La existencia de nominillas en el Ministerio de Obras Públicas. 418 personas cobrando sueldos en el Ministerio de Obras Públicas sin ningún tipo de sustento, incluyendo un número X de personas dentro del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas. Eso es como para reírse, pero es algo que uno tiene que lamentar de manera muy clara, porque es una institución del Estado la que está registrando estas irregularidades, las está señalando y está diciendo que no debe ocurrir de este modo. Otras irregularidades que se señalan es que los funcionarios altos del Ministerio de Obras Públicas se repartieron, por ejemplo, en el año 2011, 44.9 millones de pesos como compensaciones y gratificaciones por final de año. El efecto que tiene que tener el trabajo de los auditores de la Cámara de Cuentas es detener este tipo de cosas. Yo siempre aclaro, y lo he conversado muchas veces contigo, la Cámara de Cuentas no determina si hay corrupción o no hay corrupción. Incluso lo que hace la Cámara de Cuentas es que cuando detecta irregularidades entrega al Departamento de Persecución de la Corrupción de la Procuraduría General de la República ese expediente le dice, revísenlo. Pero ello no está acusando lo que está diciendo, hemos detectado irregularidades. Y en este caso, en el Ministerio de Obras Públicas han detectado múltiples irregularidades que violan la Constitución, que violan la planificación del gobierno, que violan la ley de presupuesto, que violan la propia programación del Ministerio de Obras Públicas. La ley de Administración Pública, la ley de Contabilidad. La ley de Contabilidad, la ley de Administración Pública. Entonces, una de las irregularidades que se detecta aquí es, por ejemplo, contrato de personas temporeras en el Ministerio de Obras Públicas. Una cantidad de sueldos y salarios que se pagan sin ningún tipo de explicación o sin justificación. Normalmente el Ministerio de Obras Públicas tiene determinados servicios. Por ejemplo, arreglo de carreteras y otras cosas. Pero, ¿qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Contrata las obras. Y esa contratación de obra la hacen compañías externas del sector privado por vía de esa contratación, como hace la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Pero lo que estamos diciendo es que esta auditoría que pidió, solicitó y reclamó la fiscal del Distrito Nacional, está diciendo que hay múltiples irregularidades que debían ser auditadas a partir del conocimiento, porque fue aprobada el mes pasado la auditoría por parte de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues vamos a ver qué hace la fiscal ahora con esos datos que se le entrega a través de esta auditoría de la Cámara de Cuentas. Y si quieren saber más información, ya pueden acceder, mejor dicho, a acento.com.deo para que chequen esta auditoría ya más extensa. Así es. Gracias, Fausto. Muchísimas gracias a ti, María. Vamos a continuar con el programa. Gracias. Gracias.